Todo al Verde, edición de Lunes. Todo al Verde, edición de Lunes, analizando lo que ha pasado en el fin de semana que comenzó muy pronto el pasado viernes con esa victoria del Betis, nuestro primer equipo ante el Levante por 2 a 0 con los goles de Fekir y de Juanmín. Vamos a analizar lo que pasó en el partido del viernes que nos coloca con 45 puntos en el laboratorio en la sala experimental de Jesús Botello que ya está con Edu aquí preparado para que veáis el partido desde otra óptica, lo que quizás muchas veces nos descubrimos y que él nos trae de forma magistral como cada lunes. Una semana más, estamos aquí con el querido Jesús Botello. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Edu. Para que nos analice, nos muestre un poquito lo que no vimos con datos, con estadísticas de ese partido frente al Levante que empezó complicado los 10 primeros minutos de encuentro pero poco a poco donde el Betis terminó tomando el control para sobre todo en la figura de Fekir abrir la lata para terminar consiguiendo 3 puntos importantísimos. ¿Qué es lo que vamos a ver esta noche? Bueno, pues magnífica radiografía previa porque vamos a ver absolutamente todos los aspectos del juego desde los datos, la parte cuantitativa y la parte cualitativa y vamos a empezar como siempre llevándole, por si alguno de ustedes no vieron el partido, ¿qué fue lo que planteó Pellegrini, Edu? El 1-4-2-3-1 ya muy reconocible del ministro chileno. Tres cambios, Bravo, Les Moreno y Diego Lainez en el once, por lo demás todo igual. Muy interesante la incorporación de Diego Lainez, siempre decimos que el Betis necesita fuerza en las bandas, ese doble lateral por un momento ayuda defensivo, normalmente venía haciendo ese trabajo Aitor y esta vez fue el mexicano que estuvo muy bien, sobre todo en labores defensivas en los minutos que estuvo en el terreno de juego. Interesante también cómo estuvieron en el centro del campo posicionados los jugadores véticos, esta es la radiografía de los once futbolistas titulares, los minutos que estuvieron hasta el minuto 65 y fíjate... Con respecto al derbi, Guardado más en el centro del campo, en el derbi lo veíamos aquí y a Canales ocupando esta posición. Exacto, se intentaba recomponer el centro del campo, un doble pivote defensivo con Guido Rodríguez y Andrés Guardado, la banda absolutamente para Alex Moreno, la banda izquierda y en banda derecha ese doble lateral con Lainez y con Emerson. Esta es una figura, una pequeña retrospectiva para que entiendan el porqué del planteamiento de Pellegrini, es el bloque defensivo del Levante, un equipo que estaba replegado pero que percutía con muchísima velocidad, que venía a campo bético con muchísimos efectivos y esta es la lectura, este es el minuto 30 de un Betis que intentaba por dentro y por fuera hacer daño al conjunto visitante pero que con ese trabajo táctico del equipo de Paco, pues lo tuvimos muy complicado durante bastantes minutos él. Sí, aquí vemos también esta acción ya de la segunda mitad, cómo estaba, conseguía el 0-0 ese bloque defensivo del Levante. Exacto, minuto 64 con 49 segundos prácticamente, casi antes del doble cambio que hace Pellegrini. Y aquí quiero que vean esa línea de 5 atrás, 3 futbolistas en el centro del campo, hablamos del Levante y 2 delanteros. Ese 5-3-2 y cómo Lainez aquí está tirado porque acaba de recibir un impacto de un defensor y que no hay espacio, no hay ni un carril donde poder meter el balón, donde poder hacer daño al conjunto visitante. ¿Qué hizo Pellegrini? Aquí está la clave, minuto 65, doble cambio. Ese doble cambio nos permite poner a William Carballo más como primera línea de salida de balón y luego un espacio, un espacio que será ocupado por los distintos protagonistas que veremos en el vídeo posterior, sobre todo Fekir y Canales. Pero con esa manera de interpretar de Pellegrini lo que se conseguía es liberar a Fekir. Que aparezca Fekir, está en la jugada del gol. La jugada del gol, exactamente. Qué curioso, porque los cambios de Pellegrini tácticamente representados en una imagen nos permiten ver ese espacio, ese carril central, ese pasillo. Fíjate dónde está William, que está en la parte más alta, pegado a la banda izquierda nuestra. Emerson dando amplitud por la derecha. Es decir, el cambio de Pellegrini permite liberar una franja del terreno de juego donde el Levante tenía muchos futbolistas. Edu, las bandas, otra vez protagonistas por los costados. Y sobre todo volcándose mucho más aquí, el 43% con respecto al 30% de la izquierda. Lainez y Emerson. Una conexión que ya esta temporada ha dado muchas alegrías, pero que no solo provocan el trabajo defensivo, sino también el ofensivo. Un Betis que por las dos bandas intentaba hincar el diente a ese entramado defensivo del Levante. Pasamos, si quieres, a los datos, a la parte cuantitativa, para que entiendan los espectadores qué es lo que pasó durante el partido. 56,3% de posesión del Betis. Un porcentaje interesante. Amplio. Empezó mejor el Levante, pero el Betis retomó el control y sobre todo aquí ya en disparos recibidos es claro, ¿no? Es clarísimo. Fíjate, 15 disparos. El Betis es el equipo que ataca hacia la derecha, donde está el escudo del Real Betis Balompié. Fíjate, Edu, la cantidad de disparos. Y lo más importante, desde distintas alturas, desde distintas distancias, Pellegrini pretende con su idea de fútbol llegar mucho a la portería rival, pero no sería viable si después no se disparase ahí. Los futbolistas véticos cuando llegan a zona de portería rival siempre buscan el disparo. Otros datos. Intensidad. Más faltas cometidas, 14 por 10. Menos pérdidas de balón. Y más recuperaciones. Y más recuperaciones. Datos muy significativos. ¿Recuerdas en qué parte del campo recuperábamos más balones el otro día? Justo en el campo rival. Exacto. Decías tú en la retransmisión con Juan Bustos, el Betis presiona alto, el Betis va, de verdad. El Betis provoca faltas tácticas. Decías tú una que hizo Guido Rodríguez espectacular en campo rival. Y esa es otra de las versiones, aquí están viendo esa radiografía, del Betis en campo rival. El campo del Levante sufriendo ese acoso y derribo del Real Betis Balompié. Fíjate el número de faltas tácticas provocadas. En definitiva, un Betis que fue muy agresivo, que fue profundo, que fue vertical, pero sobre todo que cualquier futbolista bético entendía perfectamente que había que ir a buscar al Levante a su propio terreno de juego. Y con esto podemos dar por terminado.